qué pasó muñecos un día más papá vamos a darle vamos vamos a hacer billete papá vamos a tratar de hacer un pinche generar un billete de hoy no es la idea este hoy les quería hablar de este de cuando cuando nos venimos de méxico verdad para acá para este país para estados unidos y cuando llegamos aquí muchas veces este pues no tenemos un camino claro verdad que es lo que vamos a hacer o también hay ocasiones que uno tiene familia y pues si te dan la mano pero este al final del día pues tú tienes que buscar tu propio camino tu propio destino da y este una de las cosas que yo les recomiendo que hagan verdad estos vídeos que estoy haciendo son casi como recomendaciones como cosas que yo basado en mi experiencia en el tiempo que llevo viviendo aquí en estados unidos que a lo mejor yo hubiera hecho verdad si hubiera sabido o sea como que pienso ahora y digo chin si hubiera hecho esto si hubiera hecho lo que quiero hacer estos vídeos para la gente que está en esa posibilidad de hacer lo que lo hagan por ejemplo cuando yo llegué aquí pues yo llegué este joven verdad estaba más más chico de edad obviamente edad yo tenía tenía este pues 14 años 13 14 años algo así yo todavía tenía este tenía la chance de haberme metido a la high school aunque sea por un par de años y yo pienso que hubiera sido pues es beneficiario verdad o sea es algo que te que te va a beneficiar que te va a ayudar más que nada el idioma da porque pues si llegas pues sin saber nada yo sé que en méxico pues si este al menos en mi caso cuando yo estaba en la secundaria pues si te si te dan la clase de inglés edad pero pues realmente pues no no le no le no le tomas el empeño que se debe o no le eches las ganas suficientes para aprender porque pues realmente cuando cuando lo voy a ocupar verdad cuando voy a para qué voy a ocupar inglés verdad y pues y realmente pues las clases son bien básicas verdad te enseñan lo más lo más básico y este ay cabrón déjenme pasar muñecos y este no y pues yo pues lo que yo mi punto es que cuando cuando llegas a esa edad joven aquí verdad que tienes la oportunidad de irte a la escuela aquí puedes ir a la escuela pública en eeuu básicamente gratis verdad hasta la high school que la high school es el equivalente de la preparatoria allá en méxico es la prepa es bastante educación que te ofrecen verdad y pues no o sea sin importar tu estatus migratorio ni nada pues tienes la oportunidad de ir a la escuela y tomar ventaja de aprender verdad y este en mi caso pues yo no lo hice porque pues nadie me 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 sugerió me dijo hey deberías de meterte a la escuela la verdad que en un par de ocasiones si me llegaron a decir eso cuando yo ya estaba trabajando porque pues yo desde que llegué aquí pues yo ya llegué a chambear y a ver que uno se viene aquí uno viene aquí a darle al jale y uno empieza a trabajar en méxico desde desde mi morro verdad desde los pinches 12 13 años pues tú ya andas este haciendo jalecillos ahí verdad tranquilos pero pues siempre como que es este en méxico es algo bien normal que los morros empiecen a trabajar y estoy hablando de la gente humilde verdad que somos gente trabajadora humilde verdad que no no estoy hablando de de gente de mi nieta edad obviamente de frisilla estoy hablando de la gente pues que sigue este que es más humilde sin méxico verdad tienes que tienes que darle muñeco al jale este chavo verdad y este pues eso es más que nada esa es mi mi sugerencia que les hago a especialmente si tu si tu acabas de llegar a mexico y estas y estas tienes este 13 14 años y yo se que uno a lo mejor ya viene de mexico acostumbrado a trabajar pero no carnal métete a la escuela aunque te metas un año dos años muñecos te metas en la escuela y para que aprenda inglés la verdad que el inglés aquí eventualmente pues si lo tienes que aprender porque pues como les digo hay mucha gente que viene aquí yo en mi caso personal yo venía por dos años y yo llevo aquí más de 20 verdad pues toda una vida y este pues no me voy a ir ya estoy aquí la verdad que yo ya hice vida aquí tengo familia y pues no yo en realidad no tengo no tengo motivos suficientes como para regresarme a mexico honestamente a lo mejor iría pero pues vamos a visitar a lo que queda de familia porque pues también la realidad es que después de 20 años ustedes saben muñeco es mucha de la familia de uno pues pues este a lo mejor ya no esta o ya no es lo mismo da no es lo mismo ir después de uno o dos años después de 20 años después de 20 años ya la verdad que mucha de la gente que conozco que que va a mexico después de 20 años y pues pues ya cuando regresan para acá para estados unidos porque van nomas como de visita pues llegan realmente este pues como un poquito decepcionados yo pienso porque pues mucha gente piensa que que vas a regresar y vas a contar las cosas como las dejaste verdad la realidad es que no osea había pasado 20 años y pues toda la gente pues obviamente pues tiene su vida también y y realmente pues ya es como hasta aburrido ir allá porque pues no 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 es lo que tu esperabas yo creo verdad verdad esa es mi opinión personal verdad yo se que hay otra hay otras formas de hacerlo a lo mejor lo puedes planear mas chido si vas a ir a mexico y a lo mejor te la llegas a pasar mas chido verdad pero este pero si mi punto es ese muñeco es que que si estas si estas morro muñeco metete a la escuela y tambien ya cuando estas mas grande no ustedes no se me agüiten muñeco si tienen la chance de ir a la escuela aquí hay un chingo de opciones para ir a la escuela cabr verdad eh para aprender ingles para aprender cosas osea si es aquí la neta que aquí es aquí hay es la mas cuestión de que uno quiera verdad yo la neta cuando llegue aquí pues si me metí después ya mas ya un poquito ya mas adulto me metí a la escuela de ingles y pues no me gustaba honestamente ah se me hacia un poco como pero ahora también porque pues acaba de llegar se me hacia como todo como muy presionado no como que ah tengo que aprender ingles que es y no yo lo que les recomiendo es este obviamente si no si no tuviste la chance de ir a la high school o no tienes la oportunidad de ir a la high school el metete a a tratar de sacar el el GED verdad yo es algo que que me metí al me metí al colegio es gratis al al colegio comunitario y tomé clases para sacar el GED y el GED significa este de educación a general education degree que basicamente viene siendo algo muy parecido a sacar el diploma de la high school verdad obviamente es es mas este es es mas facil no es tan dificil como como sacar el high school diploma el high school diploma pues si es tienes que tener un poco mas de conocimiento de de diferentes materias verdad pero el GED es algo mas 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 un poquito mas leve pero es bueno porque yo cuando fui pues este te ayuda bastante verdad y otra cosa es también pues practica el ingles papá escucha la radio en ingles ve la televisión en ingles este no te no porque esta en español muñeco este la mires en español no usted mirela en ingles papá para que le vaya aprendiendo y todo eso todo el día a día pues se te va pegando se te pega una palabra una que otra palabrita por día y pues ya al final del día pues ya este puedes ah no obviamente no vas a a hacer bien este fluyente en el ingles pero te te defiendes muñeco te me vas a defender papá y vas a a tener al menos la la chance de comunicarte y pues eso es bien importante aquí porque pues al final del día aquí estamos muñecos y la neta que que la mayoría de nosotros pues pues aquí estamos y aquí vamos a seguir verdad porque pues aquí Estados Unidos esta chido papá ustedes saben que aquí esta chido verdad al menos yo me gusta un chingo aquí yo este y pienso que el sueño de la mayoría de la raza de México es este es vivir aquí en Estados Unidos verdad y y poder viajar a tu país verdad de donde eres no necesariamente de México de de otros países verdad este y y poder ir y venir no yo creo que ese sería como como el como el este ahora sí que sería como como el sueño ¿no? como el sueño yo digo que ese es como el sueño americano ¿no? el sueño americano es es este arreglar tu tu estatus legal aquí agarrar tus papiruchos papá este obviamente obviamente tienes que portar bien muñeco por eso les digo que se porten bien para que no hagan pedos arreglar tus papiruchos y y pues viajar muñeco no especialmente pues ir a este a tu país y no necesariamente a visitar la familia sino a a pasear ¿verdad? y luego ya vas y te regresas muñeco y pues sigues sigues aquí verdad este chambeando generando este billetes verdes ¿verdad? que es que al final del día pues es lo que es por lo que por lo que venimos venimos a hacer feria ¿no? y pues si hay feria aquí la neta que hay feria nada mas tenemos que ponerle las pilas y hacer las cosas bien y este y con la ayuda de dios también ¿verdad? primero dios diosito siempre la verdad que siempre esta ahí presente ¿verdad? hay que tenerlo bien presente y pues eso es todo carnales váyanseme a la escuela muñeco si estas morro vete a la escuela cabrón si ya estas mas este mas betabel muñeco pues de todos modos váyanseme a la escuela pa adulto muñeco y este agarre su GED papá y este como les digo hay que hacer las cosas bien muñeco osea que hay que superarlos ¿verdad? eso es todo pandilla nos vemos y este que pasen un día chido ¿ok?